La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Buen día, estimados televidentes. Estamos en una capilla de Jesús Solidario y en ella les quiero explicar yo el Evangelio de hoy que es un duro Evangelio. Está en Marcos 3, del 1 al 6. Se lo voy a leer. Entró de nuevo en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Estaban al acecho, enemigos suyos, a ver si lo curaba en sábado para poder acusarlo. Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte ahí en medio. Y a los que estaban al acecho les dijo que es lícito en sábado hacer el bien en vez de hacer el mal, salvar una vida en vez de destruirla. Ellos se quedaron mudos. Entonces los miró con ira y también con dolor, entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre, extiende la mano. La extendió y su mano quedó restablecida. Tan pronto como salieron de la sinagoga, los fariseos se confabularon con los elodianos contra él para ver el modo de eliminarlo. Esto es palabra del Señor. Les comento el Evangelio. Bueno, lo que llama la atención ante todo es que estamos todavía en el capítulo tercero del Evangelio de Marcos y ya han pensado cómo lo pueden eliminar. Pobre Jesús. Su vida es una interminable serie de conflictos porque está buscando otro mundo, otra forma de vida, de gobierno, de atención a la gente. Bueno, vamos a recordar un poco. Miren, el capítulo primero es un capítulo arrollador. Jesús se elige Cafarnaún. Es una elección muy acertada. Es una ciudad media y donde pasa muchísima gente. Ahí tiene una curación a un endemoniado, cura a la suegra de Pedro, le llega a una multitud de enfermos y va a hacer oración de madrugada y al final del capítulo aparece un leproso que le deja totalmente estremecido a Jesús. Algunos códices ponen compadecido y otros ponen encolerizado al ver aquella situación. Bueno, entonces el capítulo segundo cambia de tono. Esto es una catequesis de Marcos que prepara los textos como a él le parece que pueden servir a la gente. Y en el capítulo segundo sale una serie de conflictos que culminan en este hecho de hoy que es el capítulo tercero, el primer texto del capítulo tercero, donde se ponen a pensar a ver cómo pueden eliminar a este hombre porque es muy peligroso. Ahí estamos. Entonces, pues, contiene una serie de conflictos. La curación es en sábado y para ellos no se podía curar en sábado. Es un poco ridículo para nosotros coger espigas y han quebrantado el sábado. Curar en sábado, han quebrantado el sábado. Y Jesús, claro, inteligentemente y valientemente hace dos cositas. La primera, que le ve al hombre y se fija que los otros están mirando a ver qué hace con este hombre porque ya había fama de que Jesús sanaba a la gente. Y entonces Jesús le dice por favor, ponte en medio. Ese es un acto de valentía en una sinagoga pública. Inmediatamente se dirige a ellos y les pregunta ¿Qué les parece? ¿En sábado se puede hacer el bien o el mal? No tiene respuesta. Están pillados. Se quedan mudos, claro. Y entonces hay una frase muy, muy llamativa. Dice que Jesús los miró con indignación y con tristeza. Es decir, le vemos a Jesús encolerizados porque están detrás de él pero a la vez le da pena que aquella gente sea tan dura de corazón. O sea, vemos el amor al enemigo en este texto subrepticiamente, ahí está. Le dan rabia pero también le dan tristeza. ¿Cómo son tan duros de corazón? Porque sea un sábado. ¿Cómo ponen la ley encima de hacer el bien? Pero uno le podía preguntar a Jesús yo le preguntaría ¿Y por qué no lo dejaste para el día siguiente? Que no hubieras tenido ningún conflicto. Y no sé lo que me respondería pero me figuro y me figuro lo siguiente. Miren, sacralizan el sábado por encima del hombre y yo curo en sábado para relativizar las leyes que están de alguna manera sometiendo al hombre cuando hay necesidad de ayudarle. Porque él sistemáticamente cura en sábado. Hay otra razón. Y es que el sábado se reunía la gente y claro, otro día cualquiera él quería que se supiera lo que él deseaba traer al mundo. Lo que él quería traer al mundo. La nueva vida que había venido a traer. Y entonces necesitaba que la gente lo viera. Esa es una razón. Y la otra que he dicho también es muy plausible. Relativizar un poco el sábado. Bueno, pues ahí está Jesús en una situación tremenda. Claro, los otros no van a responder a una pregunta en la que les ha entrampado, evidentemente. ¿Y qué hace? Pues hace la curación. Hace la curación y los otros no dicen nada. Pero cuando salen de la sinagoga se juntan en una unión no sé cómo llamarla, una unión contra natura. Porque resulta que los herodianos eran proromanos y los fariseos eran nacionalistas judíos muy antiromanos. Pues unos y otros se juntan para ver cómo le pueden eliminar. Lo cual nos da una pista para el futuro. Los romanos temían a cualquier hombre que pudiera cambiar aquello tal como estaba. Preferían aquello con todos los sufrimientos de la gente. Y los judíos no le podían aguantar que un hombre advenedizo que no había hecho estudios, que había estudiado en la escuela de la vida, pues que se llevara a tanta gente y que enseñara públicamente e hiciera tales cosas. Pero es una unión contra natura son enemigos. Sin embargo, se han juntado para ver cómo destruyen a Jesús. Y estamos en el capítulo tercero de Marcos. Bueno, ¿cuál es la enseñanza de este hecho? Pues la enseñanza de este hecho es que Jesús era humanísimo, sentía ternura, sentía dolor y tristeza por la gente que no era buena, no tenía rabia a sus enemigos, le indignaba que se comportaran tan mal. Yo les invito a orar contemplando a Jesús. Siempre sacamos enseñanzas del Evangelio. Miren, hay que pensar en mirar a Jesús y contemplarlo y que nos llene su imagen. Bueno, pues con este durísimo Evangelio yo también quiero hacer oración hoy. Acompáñenme. Tengo una plegaria delante que se titula Condenado. Te lo he dicho varias veces. ¿Por qué bajaste al mundo sin protección alguna? ¿Por qué no te informaste de lo que es esta tierra a pecho descubierto? Tus amigos le oramos cuando es tarde. Leemos conmovidos lo que dice otro amigo el de las cuatro de la tarde. Se hizo carne débil. Lo leemos conmovidos. No es muy pronto para que quieran eliminarte cuando estás empezando y los amabas. Cortabas rosas, te pinchabas para quienes estaban al acecho. No es demasiado y quieres que nosotros abriguemos tus mismos sentimientos. Vamos a intentarlo. Tomaste la actitud de un roble. Levántate y colócate ahí en medio. Eras el roble en toda aquella escena, te lo confieso. Hubiera preferido que hubieras seguido siendo el roble hasta el final. Pero pronto le salieron flores al árbol, las flores de la compasión. Gracias a Dios no te debilitaron. Ahora siento un choque de sentimientos opuestos al ver la compasión que florecía en ti y la cizaña que ellos cultivaban. Hasta que finalmente al cabo de dos años más o menos realizaron la sentencia terrible de este día. Un día negro como una noche sin luna pero radiante de luz por tu cálido amor que nos salvó. la meditación del evangelio del día a la escucha de Jesús nuestro maestro Señor tú tienes palabra de vida eterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!